Otro igual que antes 0,1,1,0 0,1,1,0 Me piden A cuadrado Sería 0,1,1,0 por 0,1,1,0 Esto sería 1 0 0,1 Y me piden A de 2013 Aquí ya cambia Ahí está, no es la misma que esta ¿Qué hago? Voy a hacer A cubo ¿Vale? Que sería A cuadrado, que es esto Por A otra vez Y vaya a ver lo que me da Qué curioso 1 por 0,0 Me da 0 1 1,0 Entonces si me piden A de 2013 Tiene que ser impar Me tiene que dar lo mismo que al principio Fíjate tú que cosa Fíjate tú que cosa ¿Qué? Gracias.